hola cómo están bienvenidos nuevamente mi canal gracias por estar aquí el día de hoy vamos a hacer como una como una tipo primera impresión pero realmente estamos probando o testeando un producto que compré en internet y no en mi pelo el día de hoy no estoy funcionando el clima de monterrey está muy húmedo no funcionó compré una plantilla para hacer delineados en facebook en la venta de facebook que aparece en medio para empezar me estafaron porque te hacen la promoción con un producto una imagen y me entregaron una cosa totalmente diferente voy a tratar de poner por aquí el vídeo y si no les voy a poner una foto de las plantillas que supuestamente me debieron de haber vendido la publicación decía dos plantillas por 50 pesos y dije no manches está súper padre compro dos una la regalo en un giveaway o algo por el estilo no al momento de ir a recoger mis dos plantillas me dieron esto una ya empezamos mal verdad se supone que estos plantillas son es para hacer un delineado de gato por eso dice cat y esta otra es para hacer un smokey eye y esta rey está es para hacer tu línea inferior de tus pestañas o sea están de acuerdo que esto a mí me queda gigante entonces no voy a probar esta no voy a hacer un smokey eye con esto porque no la que sí voy a probar es esta que es el delineado de gato sea probablemente me quede que súper grande pero vamos a hacer la prueba yo ya me enchiné y maquillé mis pestañas porque ya saben que así me manejo yo yo no me puedo primero delinear y después enchinar y maquillar porque tengo algo un problema no sé si me hago mucho el el enchinador no sé qué me pasa que siempre que me delineo porque ya lo intentado me delineo y después me trato de enchinar y maquillar mis pestañas me quito medio delineador pero no funcionó yo de esa manera entonces de esta manera funcionó y de esta manera lo vamos a hacer para darle un como trato justo no sea realmente estoy muy escéptica de que esto vaya a funcionar no confío en estas cosas pero pues para eso es este vídeo no para que vean y se lo encuentran decían si comprarlo o no comprarlo pero creo que ya estoy lista voy a hacer este ojo que es el que tengo más como cerca de la cámara por en caso de que me mueva se siga viendo voy a usar un delineador líquido que creo que es más fácil de aplicar este es diamond beauty delineador líquido negro intenso este está muy bueno en verdad ok vamos a ver cuál es el sistema con esto ni siquiera tengo idea cómo lo voy a hacer tiene que el más pegado mi ojo que voy a tratar de hacerlo ahí ok la neta no está tan mal la neta si pensé que iba a salir esto peor no está tan mal ahí va quiero tratar de cómo arreglarlo creo que más o menos lo arreglé a lo mejor si batallas mucho para hacerte un delineado si te puede ayudar pero creo que me la complique mucho en como que encontrar donde y está muy largo a mí no me molesta que sea tan largo pero hay gente que no está acostumbrada a maquillarse imagínate una línea de gato hasta su ceja se muere en ese que estás loca o sea parezco cleopatra ahorita voy a tratar de hacer el otro ojo no lo hice como más para acá verdad bueno es que esa es otra o sea si de por sí es como complicado tratar de hacerlo igual de que a la misma distancia en el mismo ángulo si es difícil haciéndolo con tu mano y así como que imagínate con estos de que chin como lo acomode no sé se me hace más complicado a mí en lo personal creo que ahí creo que ahí vamos a ver si es cierto ya vieron no hay manera de que vaya a poder arreglar esto realmente o sea tengo que lo voy a hacer otra vez vamos a darle una segunda oportunidad a este ojo a ver ahí a ver si es cierto el triunfo no funciona un último intento vean o sea en verdad creen que usar una plantilla es más sencillo que usar una cinta o simplemente practicar tu wing liner no no es más sencillo porque a ver no entiendo porque éste salió bien o sea porque salió bien realmente y éste no quiere salir bien vamos a hacer un último intento no 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 es algo sencillo no lo compren o bueno esa es mi recomendación hagan lo que ustedes quieran con su dinero me está colmando la paciencia esto ya ahí más o menos ya es lo mejor que puedo hacer lo que me causa como qué pasó es porque este lado quedó bien y este lado nunca quedó bien ni siquiera con mi mano qué me pasó perdí el toque me puse de mal humor que hay este lado ignórenlo no quedó bien me irrite ya aquí abajito ya tengo rojo si ven mi recomendación es no gasten su dinero mejor pónganse a practicar su delineado al menos con esto no gasten su dinero al menos con esto no sé si existan algunas otras plantillas que sí funcionen practiquen un día que no vayan a salir pónganse a practicar con delineadores líquidos en gel con brochas hay infinidad diferentes delineadores que pueden usar escoge el que mejor te sirva el que más cómoda te sientas yo me voy a quitar este mugrero mis ojos los veo en el próximo vídeo no olviden suscribirse a mi canal antes de que se vayan y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en Facebook Instagram y Twitter si les gusta este vídeo no olviden darle un like una manita arriba pónganme en los comentarios qué es lo que quieren ver en mi canal si conocen otras plantillas si quieren que pruebe otros productos si les gusta este tipo de vídeos o no cualquier cosita pónganme en los comentarios voy a estar contestándoles a todos espero que les haya gustado este vídeo nos vemos a la próxima bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!